Muy buenas gente que tal estáis estamos de nuevo en Assassin's Creed Origins Antes de empezar no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros y ver como me pongo que tengo el gato aquí entre mis patas y no se como ponerme Vale, si os acordáis hicimos la misión principal que nos cargamos al escarabajo ¿Verdad? Creo que no hicimos nada más Y ya lo que estábamos buscando es hacer misiones secundarias para subir un poco el nivel y tal Tenemos un punto de habilidad aquí que no podemos gastar con nada pero bueno, poco a poco Poquito a poquito Vale, así que eso, vamos a hacer la misión esta secundaria que tenemos aquí Hola, se me antojó matar a este, la verdad ¿Qué ha pasado? Mira soldado, no se ha enterado el cabrón Espera que, ahora va a ver que este también está muerto Está flipando el otro, eh, de lado a lado Ah mira chaval, hay la misión del niño este también aquí Debo encargarme de los arqueos Debo encontrar al tal cervos y ver que sabe sobre ese fetu A ver si tiene relación con el escarabajo Voy a preguntar a los mercaderes Quizá alguno sea amigo suyo A ver El niño lo creo Los recaudadores piden mucho No vale la pena Se puede hacer algo A ver Sí Noche larga Pues sí Lo siento ¿Qué necesitas? ¡Que te calles niño! Ahora mismo estoy buscando a cervos ¿El capitán del puerto? Claro Cervos Se ha ido No lo ha dicho muy convincente, eh Se fue a Letópolis Atraído por la promesa de una nueva vida No lo ha dicho muy convencido ¿Muerto? ¿De dónde has sacado esa idea? Mira que te robo, eh, por tonto Te robo fácil Te lo digo A ver que te cuenta este Estoy mirando ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? ¿El capitán del puerto? Ah ¿Y por qué preguntas por él? Dicen que ha desaparecido ¿Está escondido? ¿Tal vez muerto? ¿Qué harías si Sefetu pusiera precio a tu cabeza? Ah De Fetu No trabajo para Sefetu Yo no sé nada sobre esto No pienso correr riesgos No tengo nada que decir Vale, uno que no quiere hablar ¡Mejor herrería de Saís! ¿Quieres unos dátiles? Los mejores del lugar Son exactamente los mismos que utilizan en la cervecería Estoy mirando ¿Conoces a un hombre llamado Cervos? Pisándole las frutas, ¿eh? Cervos Toma, toma El capitán del puerto murió Vale, este dice que ha muerto Uy, cada uno dice una cosa distinta, tú ¿Va bien el negocio? No me puedo quejar ¿Andas buscando algo? A Cervos A Cervos El capitán del puerto ¿Sabes dónde encontrarlo? ¿Que buscas a quién? ¿Por qué? No lo conozco Dicen que ha muerto ¿Por qué me preguntas por él? Era un buen hombre ¿Buen hombre? ¿Con qué lo conoces? Que no Solo es lo que he oído Déjame en paz Eh, seguro Sí, sí Seguro No, no, no No me fío Aún estoy buscando a Cervos Ya te lo he dicho No sé nada sobre él Déjame en paz Vale, vale, vale Calm down, bitch ¿Cómo puedo ayudar? Eh, voy a vender todas las cosas inútiles Objetos innecesarios Vale, bendito ¿Qué puedo comprar? La verdad Nada Nada muy tocho, ¿no? Entonces tampoco me interesa Y mejorar Pues supongo que Ah Ah, pero lo mejoro por monedas Y ya está Por la puta cara, ¿no? A ver Utilizo la espada de copia Espera, este ¿Cuál era? 48, 193 ¿Y ya está? También ¿La puedo mejorar por dinero solo? ¿Solo por dinero ya se mejora? Eh ¿Dónde está mi arma? Esta no era, ¿no? Eh, mi arma ¿Mi bro? A ver si la ha vendido ¿A qué la he vendido? ¿A qué la he vendido? No, ¿la he mejorado? Mejorado por 500 A ver ¿La tengo aquí? A ver Equipo Ah Subía a 193 de daño Vale, sin más La verdad Sin más ¿Sabes algo más sobre Cervos? Vamos que A ver, a ver Si esto sabe nada Tú ¿No me deja hablar con este o qué? Las mercadoras Sigue a los mercaderes sospechosos Hostia, hermano Se ha alargado la noche Menos mal que puedo mimir ¿Sabes? Pero no me dice hasta cuánto quiero estar Vale A ver a dónde abandonan el mercado estos ¿Alguno irá a hablar con Cervos? Yo creo que la tía Sobre todo Irá a hablar con Cervos Mira, se va para el puerto, eh Yo para mí ¿Quién más sabe dónde está Es esta señora? Uy Así se van a reunir todos juntos, eh Que en esta época era mucho de orgías Y esas cosas raras, eh Chaval No van a sospechar, ¿no? Así me Si me los cruzo Buongiorno 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 Ay, pensaba que no podía abrir, tío Ay, ay, ay Que viene Bueno, hermano Un poquillo más rápido Podrías ir, eh Es que van juntos, eh Van a ir al mismo punto seguro, tío Lo que pasa es que estás un poco más rápida No quiero pelea, va Nadie puede estar en la calle Por orden de Sefetu Vale, vale, vale Perdón Alto No te muevas Pero si los mercaderes están en la calle, bobo Nadie puede estar en la calle Pero tampoco dicen nada, eh Alto No te muevas ¿Quién? Ah, perdón Mejor no llamar la atención por aquí Eso es Muere No me lo creo No me lo creo El parry, el parry Vale ¿Quién me...? ¿Ese? No, ¿quién me estaba...? ¡Ustia! Vale, que me... Hermano Ese se muere por... ¿Lo ves? A ver Mira Pesado A ver si han llegado al destino Mientras Bueno, estoy harto De esconderme ¡Oh! Es serbos Preguntando por ti en el mercado ¿Qué? ¿Quién es? ¡Yo! Soy yo Soy yo, motherfucker Surprise, motherfucker No somos guerreros Adelante Puedes cortarme la cabeza ¿Qué va a caer en tu cabeza, picha? No soy un hombre de ese feto Es que de verdad, eh Estoy buscando a Cervos En nombre de Harjuf Bien Yo soy Cervos Capitán del puerto de Saís Obligado a esconderme en mis muelles ¿Por qué te buscas el feto? Muy bien escondido no está Está asfixiando a todo el pueblo Nos ahoga impuestos Quemó la granja de mi primo Es verdad Yo hacía lo que podía Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías Sefetu no cobrará impuestos Sobre algo que no ve Y al final te descubrió Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa Pero Los registros están en mi faluca Si aún no han encontrado mi barco No tardarán Veré qué puedo hacer Veré qué puedo hacer Pues matarlos Mi faluca Me puede con peluca Venga, espabila Vale, que preferiría recuperarla de una De una pieza Pero no pasa nada si me la tengo que cargar Ok Vamos a intentar Esto es una Ah mira, no lo había descubierto Guay, 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 guay Guay porque normalmente voy a sitios Que ya he descubierto Es un poco tostón Vale Ese muere si lo Me habéis dicho que con Semu Puedo marcar cositas O sea, puedo marcar esta gentuza Mira, míralo, míralo Pero qué bien va esto, chaval Pero qué es esto El Far Cry con la cámara Hermano, pero chui, hermano Qué dice, mi brother Ya está, dos marcados Vale La puta es que si me cargo a ese Vale, ese no sospecha No, eso es Uf, chaval Uf, chaval Los cretinos Siempre tienen una buena causa Uf, menos mal Mientras no les importe morir por ella Vas a morir, mierdecilla ¿Me oyes? ¿Quién? ¿Yo o tú? Tonto Que era un tonto Gírate, gírate Tú Y ese no Vale Perdón Pero si no habéis visto nada Alarma, eh Cabrón Vale, vale Creo que solo se han alertado dos Pensaba que solo se habían alertado dos Vale, vale, vale Calma Calma, va De momento creo que solo se han alertado dos, ¿no? Vale, aquí hay flechas Me interesa Eh, pero ¿cómo que municione al máximo? ¿En serio? Vale Ah, aquí hay una piedra Vale A ver Se ha tirado agua, chaval ¿Qué dices? Bueno Como por aquí Mira, aquí hay más flechas A ver Aquí había luz No, solo en las flechas Vale En cuanto suba Cada kluskis Bueno Vale, menos mal Que alguna la ha dado Let's go Ya está, ¿no? Está limpio creo El puerto Incluso Creo que he hecho Un clean Ah, mira Aquí hay cosas Vamos a coger las cosas De aquí dentro El tesorito Y no había No había nada más No había nada más Mi brother Aquí cuatro botijos Por lootear Y este señor Ok Let's go Pues este es el ¿Cómo? ¿Vale? ¿Vene? Vámonos ¿Aquí no había malos? A ver, un segundo Hablando Tal Vale, vale Sin más Es gente normal Es gente normal No son malvados Oye, pues recuperado Bastante easy Vamos a llegar A la poca Con peluca Esta para allá Y facilongo Espera que como Le choque contra una red Se explota el barco Vale Eh, bastante entero Llega el barco Eh, chaval No le ha dado Ni un rasguño Ni un rasguño Chaval Para ser yo Que maniobra El barco este Contento Tendría que estar El capitán Eh, pero escondete Ya no tienes Que esconderte He asegurado Tu faluca Los papeles Están a salvo Has recuperado Mi faluca Toma Esta pequeña Muestra de agradecimiento A ver, a ver Cuántos dineros, eh Me mete una puñalada En el costado Toma Has mejorado Las cosas por aquí Está claro Que hay gente Que quiere ayudarte Cervos ¿Te enfrentarás A ese feto? Se feto es muy poderoso Y un cerdo Sabe que no hay nadie Lo bastante fuerte Para detenerlo Y no somos guerreros Se feto está rodeado De soldados Su base en Nikiu Está protegida Con balistas Y yo necio de mí Lo ayudé a importarlas Que Amon vele por ti Que Amon vele por ti Misión completada Nah, encima te saqueo La casa, chaval Como un escudo Nivel 37 Bueno, 37 calidad Nivel 15 Que confundo Que confundo Ah, bueno Pues es mejor el mío Es mejor el mío Que tengo De verdad Escudo de la falange ¿Qué? Soy falangista ¿Qué tengo? Escudo de la falange Escudo de la falange Eh, muy bien Eh, muy bien Hostia Hacemos lo de Los objetos perdidos Tío Del niño este Que si nos dan Un objeto raro Puta madre, tío Es super ward A ver que nos dice Vale, me la pela Vamos a ver Que nos ofrece El niño Ha desaparecido Un envío De armas Si logras estar Con él Seguro que Encontrabas Algo De tu agrado Puedes llevarte Lo que quieras De su alijo Nice No, me he equivocado Chaval Me he equivocado Venga Me quedas ya Al lado del niño Un rato Vale, ahora Encuentro de De armas ¿Dónde está? Uh En una zona No descubierta Así que vamos a hacer Un viaje rápido ahí Y ya que de paso Descubrimos Zonas nuevas Tú Descubriendo Zonas nuevas Let's go ¿Dónde está mi caballo On fire? Caballo On fire Vale Pues a descubrir Zonas Chaval A ver que nos Descubrimos Por el camino Me han dado las ganas De cargarme Una vaca De esas Chaval No sé por qué Toma Toma ¿Qué tal un árbol? Hay un pájaro ¿Este me lo podré cargar? Sí O esto sí En teoría Giza Hemos descubierto Giza Que creo que era La parte superior Exacto Esta parte de aquí Donde hay un par de pirámides Ujo que tenemos Una atalaya en la pirámide Y tenemos que ir A sacar a Nome Pues vamos a sacar a Nome Dos por uno Mi gente ¿Se que es malo? Uy chalo Que va a durar Encima caballo On fire On fire Ala Espabilunches ¿Qué te me has dejado loot? Por supuesto que sí Ala Dos menos Dos tontitos menos ¿Qué es el icono ese Debajo del nivel? 21 ¿Qué es el icono ese? ¿Alguien lo sabe? No De sacara Desbloqueado Otras Otras dos pirámides Ahí ¿Eh? Una está en construcción Creo Se ve brutal El juego Mira esto Chaval O sea Se podrá entrar A cada una De las pirámides Tío No creo ¿No? Igual Alguna En alguna misión Porque currarse Todo el mapeado Ese Tío Bueno Currarse Ya todo esto Es increíble ¿Cómo? ¿Perdón? Me he metido Me he metido Por error Me he metido A ver Me he metido Por error Aquí Esa Ni se ha enterado Me vuelvo Loco Picha Me vuelvo Loco Me vuelvo Loco Churdita ¿Quién tú? ¿Cómo has subido ahí Chaval? Ah Pues yo también Te tengo Hostia Que me ha salido Otro Mira, mira Cómo se muere Hostia A ver Ya Todo limpio Libre De gentuza Vale Hay cosas aquí Hay cositas aquí Aquí Tiene que haber un tesoro De esos, ¿no? Escondito Saqué el tesoro Hostia Tengo una atalaya al lado También te digo Mira Está aquí el tesoro Leel Facilito Vale Pues ya está Ubicación Completadita Completadita Tengo la atalaya Aquí, tío Tengo unas cuantas atalayas Hostia Voy a ir un momento A esta atalaya Chaval Es que es tontería Tenerla aquí al lado Y no ir a por ella Vale Ven, caballo Por favor Vale Aquí habrá Lot Loot A ver Hostia Esto está un poco En la shed, eh Aquí falta invertir Dineros Para remodelar Tú Imaginar Mover esta cantidad De piedras Por la puta cara Digo Para un faraón muerto Chaval Es que imagínate Chaval ¿Quién fue el primero Que se le ocurrió Esta mierda? Primer fumado Que dijo Sí, sí A mí A mí Hacedme Una pirámide Vale Vale, guay Yo entiendo que No habrá luz ¿No? Por ahí Es que es un oso Enorme esto Tengo que mirar El luz de todos los lados Me muero Vale Yepa A todo esto Tenemos que recuperar El objeto perdido Al niño Eso, eh Bueno, está bien Hemos descubierto Un par de zonas Que no teníamos vistas Vale Caballito Ven para acá Bueno Paquito Navarro Pa, 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 pa Paquito Navarro Contacto Con el caballo Se convierte en cristal En la arena Hostia, chaval Mira, hay un de esto De... A ver Hay varias cosas Varias cosas Aquí no sé qué hay Uy, uy Aquí no sé qué hay Pero quiero descubrirlo Vale Una guarida de buitres Me la pela Pero hay una de esto De piedra lunar Ahí Si os fijáis Típico Dorado De piedra lunar De esas ¿Sabes? Dios, brother No veo un carajo Está gracioso Porque se te quita El hub No puedes subir A caballo Caballo no sube ¿No? Está super Por aquí dentro Va a ser Un chaval A ver 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 Calma Calma Que pensé Que era una piedra lunar No me voy a meter En este embrollo Ahora Porque no salgo O sea Me interesa mucho Pero de momento No, gracias Tal vez en un próximo capítulo Si queréis Dejad un buen like Si queréis que entre a la pirámide Y dejádmelo en los comentarios Eh, ¿qué hay aquí? Ya sabéis Un buen like Comentar y suscribiros Si queréis que entre En la pirámide En el próximo capítulo El próximo En un capítulo De los ¿Qué tal? En algún capítulo Vamos Uy, escalerillas Va, mínimo de likes Va ¿Cuántos likes Para llegar a Entrar a la pirámide? Siete likes Va, siete likes Y entro a la pirámide Uh, cuánta peña Chaval Ahí Gato De verdad La oreja Tikis Mikis Bueno Me he subido por ahí Por la puta cara También te digo Bueno Que podría haber esquivado eso También te digo O sea, había un terreno De... Joder Gato La oreja Ahí 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 Del Battlefront 2 Que era así Desértico también Y me ha molado mucho Me recuerda la textura Que tiene el desierto este Al mapa ese Del Battlefront Por cierto Estoy por descargarme Voy a hacer alguna prueba De... Vale Que me han envenenado algo ¿Eh? ¡Hostia! No, 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 no Calma Vale Estoy muerto Vale Bueno Se le ha pelado bastante Que yo quería llegar Al terreno de los ladrones Por favor Y ahora vete a saber Donde aparezco A 900 metros Chaval A 900 metros Chaval Joder Y estaba A... A nada, tío ¡Gato! ¡Dios! ¡La oreja! Me haces cosquillas Sí, tú Cabezón Como si sabes Que pongo el brazo ahí ¿Por qué pones la oreja? Pregunto ¡Uy! La pata esa que tienes Una cueva aquí Pues vamos a pasar superficialmente Para no... ¿Qué? Ah, vale, son llenos Vale, vale, vale Pasando completamente Ah, bueno, no es verdad Creo que hemos aparecido cerca Pero el objetivo este Como que va variando Cada vez que morimos O va... Está como en movimiento o algo Es verdad, verdad ¿Esto qué es? ¡Uy! Había tres ahí, chaval Había tres juntos Estaban bugueados Les he hecho un favor Ah, pues menos mal Que he podido bajar así Pensaba que no podría bajar ¿Eso qué es? ¡Fayun! Hemos descubierto Otra nueva región Incluso Nosotros somos Nosotros unos cracks Dos cabras menos Y voy cogiendo Cuero de este Que al final Necesitamos Para mejorar el equipo, tío Vale Cuando estemos cerquita Ahí, vale A ver Eh, pero es que son niveles Que no puedo yo Oh, chaval Que son nivel 25 Pero, ¿dónde me he metido yo? Que soy nivel 21 Igual si subo una de nivel Puedo, eh Ojo Ojo culiao Que hasta el cocodrilo Es un nivel alto, tío Tengo que tener cuidado ¿Me lo cargo? Que no quito nada Que no le quito nada Muévete, muévete Escala, escala Como me tiene una flecha Dios, eh Que no puedo No puedo encontrar esta gente No sé por qué he aceptado la misión La verdad Estoy muy loco Eh, voy a intentar subir un nivel A ver si puedo enfrentarme a esta gente Matando, yo que sé Animales que encuentre por aquí Poco me tiene que quedar Estos Estos que son malos No, si son buenos Y todo Me cago en 10 ¿Estos que son? Eh, ¿por qué están aquí en plan duelo, tío? A ver ¿Qué tengo cerca? ¿Qué tengo cerca? Juntos perdidos Tengo esto Vamos a ver Vamos a ver qué es De camino Me cargamos cuantos animales Y a ver si subimos de nivel Mira, aquí hay bichos Es que no me dan una mierda experiencia Por cargarme esto, tío No me ha tenido la pena Cargarse el pobre bicho A ver si podemos mojar el equipo Por cierto No, nos falta un Pielesicas Pielesicas buenas Que no vale la pena, tío A ver si encuentro un humano, tío Que se ha sido dada de dinero Toma Mira, aquí hay algo A ver, ¿esto qué es? ¿Qué me encontré ahí? Pajarrago enorme Sabe el tesoro A ver si esto me sube de nivel, va Y el tesoro ¿Dónde está? A ver Ah, vale, está por aquí Amigo Entiendo, comprendo Amigo Tiene que haber algo por aquí Mira, ¿es esto? Es esto, creo ¿Vale? Dime que sube ¿Vale? Dime que sube Ay, subido, 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 subido Mi gente, he subido, subido Mi gente, he subido Nivel 22 Voy a mejorar una habilidad Vestida de escudo Interceptar Como ampliado Puedes asestar un ataque cuerpo a cuerpo Adicional antes de que el enemigo Se recupere Como de sobrecarga Tras un ataque de sobrecarga Puedes encadenar un combo de ataques Ligeros Uy, hermano ¿Por qué dice mi blog? A ver Arco de guerrero mejorado La zona de dispersión Arco de cazador Disparador La defensa Bueno, es que estos son por el tipo de arco Y aún no me he decidido ¿Esto qué es? Pirómano Infliges un 50% adicional Por fuego Me interesa Me interesa porque tengo bombas de fuego La verdad Ah, y solo gasto un punto de esto O es que tenía varios Vamos a ir un momento allí, eh A ver si puedo A ver si puedo machacar a esa gente Si veo que es imposible Ya pasando Pero si veo que tengo chance ahora Lo intento de una Esto es que necesito la piel, tío ¿Eso qué es? Hostia, que no me lo he cargado Que no me lo he cargado Chaval Tremendo bicharraco Para no morir de un espadón Tenemos que sacar un espadazo Que no lo he pegado Y que siga vivo Le lazo Vamos, va Creo que si me salen en rojo Es que no puedo ahora ¿Qué es esto? Ah ¿Perdón? ¿Y por qué se activa ahora la misión? ¿No le da hemorragia o qué? ¿Pero por qué se activa esto ahora de repente? Esto es nivel 27 No, no, no Que me mata Pero que me matan De un de estos No, no puedo No puedo No puedo Definitivamente No podemos aún Vale, entonces Calm down, bitch Calm down Vamos a dejar el capítulo por aquí, tío Porque Porque esta gente es Es muy tocha Y ya en el próximo capítulo Ya veo como hacerlo, tío Si tenemos que subir algún nivel más O lo que sea Pero Vamos a ir calmados Así que nada, gente No olvidéis dejar un buen like Comentéis, suscribiros Y no olvidéis de dejaros los 7 likes Para entrar en la pirámide Así que nada Chao, chao